Sí, ahí sí, no tendría razón si no se rodea de un cuerpo de seguridad. Hay una cosa adicional que observo entre la gente. Anteriormente, cuando Andrés Manuel llegaba, la gente lo saludaba. Lo que más buscaba era alguien acercarse a tomarse una selfie. Lo buscaba y él, generosamente, siempre y todo. Pero cuando hacía el camino a la valla era saludar, saludar y saludar, y alguna selfie y ya. Ahora la gente quiere, no solamente eso, quiere tocarlo. Y si puede quedarse con algo de él. Esto lo observé mucho en Playa del Carmen. Fue muy difícil Playa del Carmen y también lo observamos en Chetumán. La gente ya se ha convertido casi... Hay gente que lo ve como el presidente de México y hay gente que lo ve como un ídolo también. Claro. Y entonces ya lo que quiere es tocar algo de él. Es tocar solamente... Y cuando uno toca se desespera, porque estuvo esperando y entonces tira, agarra lo que pueda. Y si lo que agarra es un pedacito, eso quiere llevarse. Lo jala. Lo jala. Hay gente que antes no había. Ahora, eso es más complicado manejarlo cuando no hay ningún control. Y lo comento porque ciertamente a Andrés Manuel no le gusta alejarse de la gente. Las vallas le preocupan. Él trata de estar lo más cerca que puede con la gente. Y dice que el pueblo lo cuida, sí, pero también hay otros que se meten ahí. Bueno, cuando andaba Colosio en Tijuana, andaba entre el pueblo. Así es, claro. Y nunca supieron de dónde salió aquel que no era del pueblo. Ahora, el día de su traslado del Hilton al Zócalo, se le vio molesto porque venían las motocicletas a los lados. O sea, lo ves con la cara de molestia, ¿no? Y ayer miércoles, que se le fueron encima a todos los reporteros, volvió a molestarse. Le dijo, por favor, no me apachurren. No me apachurren. No me apachurren. Entonces, esto ya es un reflejo de lo que tú acabas de mencionar. Esto nos pasó en Lázaro Cárdenas. En Lázaro Cárdenas la misma gente era tanta que no lo permitía avanzar. Entonces, llegó un momento en que de verdad ya estaba rodeado y no podía avanzar. Entonces, sí dijo, déjeme avanzar, por favor, déjeme. Pero es la gente y ya está en una situación emocional muy fuerte. En otro procedimiento. En otro procedimiento. Ya no es tan racional. Ya no es la persona que está esperando para saludar. No, están queriendo ya estar cerca, tocar, etc. Hay que considerar esto. Dijiste, se transformó en un ícono. No, por supuesto. Pero más allá, hay la palabra amor hacia López Obrador. Entonces, ya hay amor. Identificación. Amor. Él está encarnando muchas cosas de la gente de México. Entonces, esto está desbordado. Hasta ahorita va a ser cada vez más difícil controlar. Se ha hablado de la desaparición del CISEN, de la desaparición del Estado Mayor. No es desaparición del Estado Mayor. Para ubicar al Estado Mayor. Bueno, es una reintegración a la Secretaría de la… Pues desaparece para reintegrarse. Pues sí. Desaparece para reintegrarse. Con lo cual, muchos no están de acuerdo precisamente en razón de esta seguridad que se requiere, y que se requiere las 24 horas y que la requiere para su familia por los intereses dañados. Y decía la Gacela Mayor, bueno, es que se puede rearmar un equipo, volverlo a configurar, de tal suerte que rinda este objetivo, que cumpla con este trabajo de cuidar a Andrés Manuel, pero sin afectar a la gente, como lo veníamos haciendo, ¿no? Dice, no, ustedes no nos darían de pisotones a los periodistas ni de empujones. No se ha visto nada de eso. Y bueno, también dentro de nuestro gremio hay quienes resultan sumamente afectados con esta llegada, ¿eh? Imagínate un golpe con una cámara, así de que, ay, me empujaron. Ayer creo que un reportero se cayó. Ayer me empujaron y te vas encima y le pegas una santa descalabrada o lo tiras. ¿A López Obrador? Claro, claro. No, hay otras nociones que se están llevando a cabo. Dentro de las populares. Lo demás son programas, han sido promesas, nos estás diciendo que se van a ajustar los presupuestos y se van a encaminar, etcétera, etcétera. Los pindos. Bueno, yo creo que no es una mala decisión. Es así, a mí, a esa decisión en particular me gusta. Creo que, este, finalmente si hay protocolo que esto ocurra en Palacio Nacional. Pero si hay una cena de Estado, eso se acostumbra, tienes que atender a los invitados. Pues la hará en el patio de los, hay un patio muy bonito en Palacio Nacional, yo digo. Por eso, yo digo. Donde se han hecho cena es los 15 de septiembre. Vamos a ver. Pero es que a lo mejor es un tema de que siente que hay brujería ahí. Del chupacabra. Sí.